El segmento del socio del día lo protagoniza formación artística musical Pau Carolina Soprano, emprendimiento de la joven cantante Pau Carolina Maldonado que surgió en el 2009. Comenzó con la creación de un coro donde personas de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, pues se juntaron para cantar con todo el corazón y recibieron clases de canto, de dominio escénico, expresión corporal y de ahí salió la idea de crear formación artística porque en el Ecuador no había un espacio donde aprendieran de forma integral y es lo que nosotros ofrecemos hasta la actualidad, los cursos de canto permanentes de manera integral corporal. Además, les estamos dando la oportunidad que puedan grabar una canción en estudio profesional como incentivo a que sigan aprendiendo canto. De igual manera, tienen presentaciones en diferentes lugares y crean también su portada como artistas porque todos pueden cantar siempre y cuando tengan una buena técnica vocal. Mi nombre es Javier Maldonado, soy el profesor de baile y coreografía. Nuestra metodología se basa en países como México, Estados Unidos y Argentina. Lo que nosotros enseñamos es de manera práctica, sobre todo en mis clases son muy divertidas, son amenas, son prácticas y es una manera muy sencilla de aprender a bailar y mover el cuerpo. El beneficio de combinar el canto y el baile es muy importante porque para crear un artista integral es necesario desenvolverse frente al escenario. ¡Les esperamos! Si quiere cumplir su sueño de ser cantante y hacerlo bien, llame ya a los teléfonos 099 99 53 072 y 255 9041. Saque una cita y acuda a esta dirección, San Gabriel OE 5 155 y Martín Utreras. Le recomendamos visitar la página www.pagocarolinasoprano.com para que se anime a sacar el artista que lleva dentro.